Hola, 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 mi gente hermosa, feliz y contento ya de estar con todos ustedes, señores, muy buenos días y felicidades, feliz aniversario a la gente de Faradula, Cajamarquina, Alex, felicidades, hermano Y ahora sí Gracias por ver el video 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 El video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y dice Y dice Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video